Verde pincel pintó la luna y la volcó sobre una alianza de luz Verde como el sol de América Verde brocal hizo del agua una verde concha De donde vino siempre desnuda la verde Venus nuestra Verde y más verde soy mientras me danzo en paz Hubo el verde la tierra en Agras, Agras América es verde, verde americano Y esa luz me sale de las manos Que son tus manos Y reúnen esta base de la salvaje de este continente Música Verde y más verde soy mientras me danzo en paz Hubo el verde la tierra en Agras, Agras América es verde, verde americano Y esa luz me sale de las manos Que son tus manos Y reúnen esta base de la salvaje de este continente Que amor Que amor Que amor Que amor Música 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 Música